Mira aquella, ¿eh? Como lo que habíamos visto del Ferrari ¿En qué país estamos? En Austria Ahora agachad un poco quizás que te tapé la cara ¡Héctor! ¡Héctor! No el veus allí? Al fondo Mira, Isa, mira, mireu La vinguta allí davant Pero mireu, quina cara tenés chicozita Está mirando dónde está su compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es bonito, ¿eh? Y bigotes La vinguta lumpes Te bonico, son emideu el pico Se tienen chuli. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! Ahora no está. ¡Mario! ¡Mario! ¡Hala, Is! ¡Hala, Is! ¡No! ¡Estás en el canal! ¡Vamos, chicas! ¡No, no! No tengo batería. Polinesios. ¿Ves? ¿Ves? No corregues. No corregues, no corregues, no corregues. No corregues. Agarra, agarra. De ahí no pases. No corregues. 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 No corregues.